Una ocasión en la que tengo que tocar un tema más a fondo. Si desean estar en una convención, deben tomar algo de responsabilidad social. Antes que nada, de que yo comente algo de mi punto de vista, es hora de hablar en algo particular. El fandom furry es una de las subculturas que llega a estar presente hoy en día, en la cual tenga algo o total gusto por los animales y reptiles antropomórficos. Claro, es un gusto o estancia en particular. Una convención puede ser una opción de asistencia y un momento de vida. Pero no todo es color de rosa en sí, pero hay un suceso en que fue una de las peores de la historia, en las que ya no hay más remedio. Este es el tema del desastre irremediable de una convención furry, y de la mayoría de los que asistieron pasaron males sabores de boca. Llamado Rainforest 2015. ¿Eh? ¿Dame? Así es señores, esto fue real y en vista de que esta convención masiva ubicada en Seattle, Estados Unidos como sede, y las fechas se iban a llevar a cabo el 24 al 27 de septiembre de 2015. Y es mi deber que yo, Kazuhisa, Blue y Ena, le haga su merecida documentación de los hechos. Sin mucho más que introducir, comencemos. Todo comienza en la novena edición de Rainforest. Dicha convención tuvo sus orígenes desde 2007, una vez la fecha que anteriormente mencioné había llegado. Dio la apertura en el Hotel Hilton. Mientras se daba la apertura, hay algo que dijo el organizador. Verán qué fue lo que dijo. No estar bajo una maldición. No sé, pero... Pero antes de eso en el día empezaba como lo común. Había varias personas que se la estaban pasando bien, conversando, jugando, armando fiestas y un etc. Pero al caer la primera noche ya se estaba comenzando a derrochar lo bueno que había. Como haber reportes de daños de propiedad en el hotel. Mismos ocasionados por furros inconscientes ya sea estar ebrios o drogados. Incluso los botones de los elevadores que cuando alguien estando ahí se podría quedar atrapado. No lo sé, pero ¿se imaginan que ese alguien tuviera claustrofobia? También en uno de los cuartos del hotel a dañar el detector de humo para que puedan fumar o drogarse en la estancia. Incluso otro grupo de personas hasta aflojaron en una de las tuberías de los baños. Dando como resultado las llamadas de emergencia a la plomería. Cuando alguien trató de usarlo la próxima vez había causado inundaciones. En el segundo día condenaban borrachos y drogados como se puede esperar. Incluso el vandalismo y la inconsciencia de ellos mismos en esa magnitud. Otro grupo más de personas hicieron daños en las piscinas como el arrojo de toallas. Los filtros de los jacuzzis que causaron que la bomba explotara. Y lo más deleznable de todo, una persona se le ocurrió hacer del dos dentro de la piscina principal. Y como el resultado lo que provocaría que fuera cerrado para todo público. No, y espérate que todavía hay más. No mamacita, aquí la que manda soy yo. Se rumorea que hubo otro graciosito se le ocurriera hacer glory house en uno de los baños del hotel. Para que cubriera el brazo en él. Bueno, no puedo decir lo que es al respecto porque nuestros padres de YouTube y TikTok nos lo tumbarían, faltaba más. Además, lo que pasaba dentro del hotel y afuera de ella también arrojaban comida, específicamente las pizzas. También había mucha caja de drogas. Varias personas, digamos que 11 de ellas, fueron hospitalizadas por variedad de intoxicación por droga. También algunos fueron expulsados por ello bajo el mismo motivo. Y tres personas fueron arrestadas por narcotráfico dentro del hotel. El hecho de que los asistentes llegaran drogados en estas horas, también se comportarían erráticos dentro de la convención misma. Traspasando los límites de lo que pretendía ser lo familiar, ¿que no? Hasta tener comportamientos también casi exhibicionistas. Y ni hablar de los orgifiestas que llegaban a ser dentro de la convención. Y durante los cuatro años sin poder hacer mucho para evitarlo e intervenir, ya sea al ser un hotel, se volvería una situación más incómoda de lo normal cuando llegaron y andaban dentro de ella. Los que usaban pañales, si no, no exagero. El detalle es que estos andaban y los tenían puestos y contenían premio y llenos de suciedad. La gente que no estaban involucradas a ella comenzaron a quejarse por lo putrefacto hedor que había y el motivo de que intentaran intervenir en el estado del hotel. Bueno, los crinklers, es como que se les llama cuando usaban pañales al caminar. Comenzaron a regar y tirar sus pañales llenos de premio en todas las fachadas del hotel, ya sea en los baños y afuera de ella, e incluso en los autos de los huéspedes que no estaban involucradas a ella. Por toda esta magnitud de desastres, dio la clausura de la convención y ha dejado una mancha al por mayor de la reputación del fandom. Dando como resultado, comenzando en toda la zona de Washington, dando comunicados y cartas a los hoteles Hilton y otras compañías más. Y dijeron que no podían aceptar más el evento aún con el pago de daños materiales por millones de dólares. Aún así la organizadora tenían planes de volver en 2016, además con la anulación de extensión del contrato por dos años más. Lo cual se tenía planes para 2017 y 2018, se iban a terminar cancelándolo por todos los destrozos y desastres ocasionados dentro de la convención. Es más, cuando la edición de 2016 iba a tener en otra sede, mientras que un anonimato les llegó la carta de cese y desista por todo lo que pasó en el pasado 2015. Lo cual, pues no se pudo hacer más. Hay algo que me pregunto. ¿Serán que los mismos organizadores se hayan chantajeado ellos mismos en las ediciones anteriores o que en la novena edición hayan cumplido su cometido? En fin, por la trayectoria de ser una convención tras pasar nueve años llegará a su amargo fin definitivo. En un comunicado oficial de la misma, y eso de que en un estado entero se prohibieran los furres por lo rocambulesco que iba a llegar a ser al experimentar toda una magnitud de situaciones deleznables de la convención. Es decir, ahora sí, ya quiero comentar mi punto de vista. Si fuera yo el que hubiera asistido ya sea formal o informal, todo viene en el primer día. Cuando me tenga que topar en uno de los cuartos o sienta mojado en el piso, me habría preguntado. ¿Qué pasó? Me habría enterado del asunto y tendría que ir por ayuda a arreglar la situación en la inundación y por el humo de la droga que se esparcía. Cuando asistía el otro día fuera del primero, lo cual sí quisiera estar en un tiempo en el agua, y no, 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 me encuentro otra serie de deleznables desastres como lo comenté. No, me sentiría extremadamente incómodo, digo, al ver a alguien haciéndose. No, la culé a tu padre, declaré mil paríes. Me habría ido de este lugar. Y posterior al con el respeto sabrían más del caso. Bueno, ya. Y en otro día, otras personas, no solo yo, nos topamos con comida y pañales tiradas y regadas por el suelo. Y la putrefacción que a lo mejor nos habríamos dado por un lado y denunciado para que el hotel, para tratar de que intervenga todo el asunto. La maldición de Rainforest, como lo había comentado al principio de este video, pudo ser provocado por los asistentes, que no tenían ningún remordimiento en la conciencia y no por la administración. Y bueno, todo eso pasó y no fue del todo mentira a comparación de las otras como la Dash con 2014. Las drogas, los destrozos, los comportamientos inapropiados e incluso el vandalismo fueron a los que llevaron a esta situación así dando una mancha y herida en la que no se puede sanar a la reputación del fandom. Que si por alguna razón no les agrada esto mucho del fandom y nos ven mal, pues al conocer esto, pues con mayor razón, fíjate. ¡Uf! ¡Con más razón! Y ellos son los que deberían afrontar las consecuencias a lo que pudo ser provocado sin embargo. Y más, lo que tenga que tratar de esta edición no fue la única que degenerara en problemas. Hay un artículo sobre Rainforest 2016 post-mortem, lo que cuenta la complicada verdad que se administraba desde hace cuatro años atrás para ser más específico, la edición de 2011. Lo cual se esperaba a tener problemas con el tema de los daños materiales mismos dentro de la convención y el coste de las reparaciones vaya que iba en aumento a pesar de los años y pagaban por ello. Por supuesto que no, pues insistían que no tenían nada que ver con la convención y uno de los administradores no les importaba nada a la magnitud del desastre. Y hacían todo lo posible para mantener oculto toda la verdad ante toda esta situación durante cuatro años. La misma convención se había convertido a niveles clandestinos entre comillas en un lugar seguro y sin tener ningún tipo de regla. Y libre como para traspasar los límites y la administración no se responsabilizaba por nada de los destrozos de los asistentes. Ellos querían lo que fuera así, eso, furries. Y los furros pueden así degenerar en cosas negativas debido a no tener ningún tipo de remordimiento. No siempre hay que pensar que somos tan inmaduros, inconscientes, que solo pensamos en asuntos de relaciones sexuales y hasta ser criminales y delincuentes, para así decirlo. Como digo, siempre va a haber ese tipo de personas que realmente sean así. Y es triste, la verdad. No hay mucho que se pueda hacer al respecto hasta ver las consecuencias que se puede llegar a hacer. Ser furri es un tanto difícil porque está relacionado por algunos pensamientos de las personas que tengan que estar atadas con el lado de la rareza de la sociedad. Y es una gran verdad. Y se tope entre ellos, se termine degenerando en problemas, dado que no todos seamos así. Y eso sí, hay que tener un poco de responsabilidad social a mi parecer. En esta novena edición ya no fueron capaces de ocultar toda la verdad de lo que pasaba en una situación irremediable llena de desastres y vandalismo. Y bien, dando a conocer este caso, el mundo entero no ha podido perdonar a los furris debido a las personas que hayan cometido crímenes de vandalismo y daños materiales por varios millones de dólares. Lo sé, ha dejado una gran mancha dentro del fandom que no se podría quitar fácilmente por culpa de las incidencias durante cuatro años seguidos. Padre mío, creo que ya ha dejado en claro mi punto de vista. Y es muy lamentable este tipo de cosas y como dije antes, no hay nada que se pueda hacer por la mayoría de total irresponsabilidad de los furris. Y este suceso es tan inolvidable que ya son casi diez años tras esto. En fin, por toda la mala imagen que le han dado hacia nosotros por culpa del desastre irremediable de la convención llamada Rainforest 2015. Muy bien, si les ha gustado este video no se olviden de darle a la campanita y suscribirse en el canal, además de seguirme en las redes que aparecen en la pantalla, lo cual me apoyaría mucho. Ahora sí me despido, soy KBH y nos vemos en otra ocasión. El futuro del arte está en el porno furro. Vale nos puede oír, pero no es mentira. Cada época tuvo sus mecena...